Muchas gracias al señor Intendente Daniel Gómez Gesteira por sus palabras. Y ahora queremos invitar a todos los que están detrás de las pantallas, en sus domicilios, en sus viviendas, pero unidos, junto a nosotros, celebrando esta fecha patria, a disfrutar de nuestra orquesta sinfónica municipal, a disfrutar de los talentos locales, estos grandes músicos que tenemos en Villa Carlos Paz, van a brindar ellos un homenaje a la patria a través de las siguientes interpretaciones. Preludio del Tedeum de Marc-Antoine Charpentier, el Ovoe de Gabriel Deño Morricone y el Pericón Nacional de Gerardo Grasso. ¡Gracias! 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 De esta manera, con alegría, rememorando los sonidos de nuestra tradición, damos por finalizado este acto...